¿Puedes subir, por favor? Gracias ¿Esto es? ¡Dios mío! ¡Es la urna de Michael Rook! ¿De Michael Rook? ¡No puede ser! ¿No tienes ni idea de quién es, verdad? De la más remota Era un asesino Padre tenía uno de sus libros Cuenta la leyenda que encontró un tesoro cerca de Bath y se volvió loco Lo ocultó bajo el suelo de Londres En una urna que solo se podía abrir con unas cajas de música ¿Cajas de música? ¿Quién es el loco aquí? Esto ya estaba en la que estábamos buscando ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos, Mir! ¡Venga, vamos! ¡Venga! Y se fue solo. No, yo no he sido solo inocente. Disculpe. ¿Tú? ¿Tú eres la que...? Te juro que no nos conocemos. ¿Esto es un ring de combate? ¡Exactamente, señor y señora! Me llamo Robert Toppin, el mejor corredor de apuestas de la ciudad, a vuestra disposición. Bueno, el segundo mejor, pero mi madre dice que Donald es un patán. En fin, puedo mostraros una gran variedad de actividades. Desde boxeo hasta carreras de carruajes. Creo que podemos estar un rato aquí. ¡Eso! ¿Crees que puedes retar a un par de salvajes y huir trepando por ahí? ¡Uh! Vale. Se mandé, por lo que, un montón de cositas. ¡Excelente! ¡Con suerte, ateras a bastón tu público! ¡Acá!" ¡Por favor. Es que, claro, a estas gente les hago mierda, ¿sabes? ¡Qué exquisito!